Vamos a saludar primero al Dr. Nicolás Maimone. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Hola, Luis. Buenas noches. Saluda a la audiencia. Muchas gracias por tenerlo nuevamente en la radio, en este programa. El domingo pasado, doctor, ahí lo tuvimos en el programa dominical de nuestra emisora, donde hablamos de fertilidad, cuándo consultar y de los tratamientos disponibles. Entonces, esta vez, doctor, lo invitamos a conversar de los tratamientos de reproducción asistida de alta y baja complejidad. Así que vamos a entrar de inmediato en las consultas para usted, doctor, porque es muy interesante, sobre todo para las mujeres, para las parejas y todo eso. A ver si usted nos puede hablar acerca o podría explicarnos brevemente qué es la reproducción asistida. Bueno, podríamos decir que la reproducción asistida son el conjunto de las técnicas y de tratamientos que sustituyen básicamente el proceso natural de la reproducción, supliendo el déficit de tanto de una patología masculina como femenina. Y esto nos ayuda a llegar a tener un embarazo futuro. Claro, doctor, siempre para las madres es uno de los objetivos más deseados e esperados, claro, para tener familia. Pero en ocasiones este objetivo se convierte en un duro reto repleto de obstáculos. Y por eso es que queremos conversar acerca de esto de la reproducción asistida. Es muy importante lo que usted nos dice. A ver si nos puede decir qué se considera un tratamiento de reproducción asistida de baja complejidad. Bueno, la baja complejidad, básicamente, para que se entienda bien, después haciendo comparación con la alta, es que la fecundación, la unión, es decir, la unión del óvulo con el espermatozoide, se lleva intraútero, adentro del útero de la mujer. ¿Sí? Eso es básicamente la principal diferencia. Esa es la baja complejidad. Perfecto. Bueno, para la gente que recién se integra al programa, estamos conversando con el doctor Maimoni, médico ginecólogo. Usted nos decía que esto de la reproducción asistida es para tratar, obviamente, la infertilidad, ¿cierto? Exactamente. Tratamiento, claro, que incluye, estoy leyendo un poquito más lo que usted nos estaba diciendo, para que la gente vaya entendiendo, incluye tratamiento de fertilidad que manejan tanto los óvulos como los espermatozoides, ¿cierto? Tal cual, tal cual, sí, sí, es así. Claro, y en palabras simples, doctor, esto consiste, tal como usted lo dice, extraer los óvulos de los ovarios de las mujeres. Esa es la otra diferencia con la alta complejidad. La baja complejidad, la fecundación, se produce adentro del cuerpo de la mujer. Uno ayuda, mediante la técnica de la baja complejidad, a que la mujer logre la fecundación dentro de su cuerpo. La alta complejidad es el procedimiento donde, básicamente, la fecundación se provoca en un laboratorio. Por eso se requiere extraer óvulos y obtener una muestra de semen del marido y de la pareja. Ya, totalmente, ahora sí que la entendemos, doctor. ¿Y cuáles son los procedimientos más comunes en los tratamientos de baja complejidad? Básicamente, los pasos que requiere la baja complejidad, primero, obviamente, un diagnóstico que nos permita llegar a establecer que esa paciente o esa pareja requiere una baja complejidad. Una vez que ya tenemos el diagnóstico y el tratamiento ideal es la baja complejidad, el procedimiento consta de una estimulación ovárica. La estimulación ovárica es lo principal para llegar a madurar óvulos. Esa estimulación ovárica se hace con pastillas, con comprimidos, y un seguimiento de esos óvulos, de esos folículos, con ecografía endovaginal. Cuando más o menos uno ya tiene un folículo maduro en desarrollo, que los que hacemos reproducción más o menos los contabilizamos en milímetros, que ya está desarrollado en un tamaño de 20 milímetros, ya uno puede colocar la muestra de semen adentro del útero para que después se logre la fecundación. Sí, se entiende perfectamente, doctor. Yo creo que la gente que nos está escuchando, sobre todo las parejas, deben estar atentos a todo lo que nos estaba contando el doctor Maimone. Es muy importante. ¿Usted sabe cuál es el porcentaje más o menos de parejas que llegan a esto? ¿A la consulta o más o menos a nivel poblacional en general? Sí, a nivel poblacional en general, ¿cuál es el porcentaje de las parejas? ¿O hay mujeres también que no tienen pareja masculina? No, no, sin duda. Hablando en porcentaje de población mundial, el 8 al 10% de la población mundial tiene un problema de infertilidad. Estamos hablando de muchos millones de seres humanos. Hay bastante. Más allá de aquellas personas que tengan pareja igualitaria, que eso ya no entraría en un problema de infertilidad, claramente con un diagnóstico, sino porque falta la otra parte de la célula, que uno lo suple con un banco. Claro que sí. Sí. Doctor, ¿en qué casos, y esto es muy importante, ¿en qué casos usted, por ejemplo, recomendaría optar por un tratamiento de baja complejidad? Básicamente la baja complejidad requiere de dos factores importantes, que lo vamos a minimizar a esto para que quede claro para la audiencia. Claro. Uno es que la mujer tenga las trompas, las trompas de falopio, que es el conducto que une el ovario con el útero, que sea permeable. ¿Sí? Que esté permeable ese conducto. Obviamente tiene que tener una reserva ovárica suficiente. Y el otro factor importante es que si tiene pareja masculina, en este caso, la muestra de semen tiene que ser satisfactoria. Esos son básicamente los puntos a tener en cuenta como para que una pareja pueda ser candidata de una inseminación a un procedimiento de baja complejidad. En el caso de que una pareja, una mujer tenga pareja igualitaria, tiene que recurrir al banco de semen. Claro. Y también señalar, doctor Maimone, que la clínica Cliver Salud, la de la medicina inteligente, cuenta con excelentes especialistas en fertilidad y reproducción asistida de alta y baja complejidad. Es así. Sí, 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 sin duda. Claro. La baja complejidad se hace en la clínica y la alta complejidad se tiene... Las pacientes van a la clínica Ibis, que está en Santiago. Claro. Hay una mancomunidad ahí entre las dos instituciones. Entonces, las pacientes que requieren un tratamiento de alta complejidad ya van juntos, van para ese lugar. Efectivamente. Hay una unión muy importante con esa clínica, así que está todo asegurado. Eso es muy importante recalcarlo, doctor. Muy importante. Exactamente. Eso está manejado y estipulado de esa forma. La baja complejidad se puede hacer sin ningún problema. Y la alta complejidad también con ayuda de la clínica Ibis, que está en Santiago. Efectivamente. Bueno, digamos que la clínica Cliver Salud está ahí en Cáceres 630, esperándoles para mayores informaciones, cleversalud.cl o a través de su call center 640-10600. Doctor, a ver si en palabras bien simples nos puede decir cuáles son las diferencias de un tratamiento de reproducción asistida de alta complejidad a uno de baja complejidad. Perfecto. Bueno, ya hasta ahí hemos hablado un poquito de lo que es la baja complejidad. Exacto. La alta complejidad, lo que uno hace es ayudar a que la fecundación, la unión de este óvulo con este espermatozoide, se lleve a cabo en un laboratorio, básicamente. Entonces, el médico, junto con el biólogo, lo que hace es extraer esos óvulos de la paciente, y el biólogo en el laboratorio lo que hace es la fecundación, la unión de ese óvulo con el espermatozoide para formar el embrión. Ese embrión en un estadillo maduro se coloca nuevamente mediante un proceso muy de baja complejidad adentro del útero de la mujer. Claro. Eso sería más o menos el procedimiento. Exactamente. Doctor, bueno, como siempre, los auditores y especialmente a esta hora las auditoras hacen su consulta. Mire, aquí hay una que es bien interesante, a ver si usted nos puede decir, la probabilidad de embarazo. Dice, ¿cuál es la probabilidad de embarazo en los ciclos estimulados con inseminación intrauterina? Bueno, la probabilidad depende muy bien, también depende de la edad de la mujer y de la reserva hogar y de la calidad del semen de la pareja. Pero ronda en gente joven alrededor del 20%. Porque uno parece bajo, pero bueno, la reproducción humana es baja. La reproducción humana está en torno del 30% en gente joven. Entonces, es bastante aceptable el porcentaje en la baja complejidad. ¿Podríamos hablar de una edad más o menos? Menos de 35 años, básicamente, para no andar dividiendo tanto, en menor de 35 años. ¿Y deben tener alguna cantidad de años de infertilidad? No, no. Ya con el antecedente de un año de búsqueda de embarazo de forma continua, teniendo relaciones frecuentes, ya es candidata para que la paciente se pueda estudiar. Y de acuerdo a eso, ver si requiere o no baja complejidad o alta complejidad. Pero ya es suficiente para la consulta. Perfecto. Doctor, ¿cómo ustedes, los especialistas, determinan cuál es el tratamiento más adecuado para una pareja o individuo? Básicamente, nos basamos en el tiempo de infertilidad que tiene esa pareja. Solicitamos estudios de laboratorio tanto para la mujer como para el varón. En el varón, es un análisis de la muestra de los espermatozoides, del semen. Y en la mujer, bueno, tiene un requisito más de mayor cantidad de estudios, pero básicamente vemos la reserva ovárica con una ecografía endovaginal y un laboratorio que nos permite determinar la reserva ovárica, que es la famosa o conocida hormona antimulariana. Eso, más un estudio de las trompas, nos permite nosotros tener un diagnóstico acabado de si la paciente es candidata para una baja complejidad o para una alta complejidad. De acuerdo, igual, esto es lo básico, ¿no? Después nosotros pedimos estudios genéticos como cariotipo y demás que nos ayudan a complementar todo y tener un diagnóstico más acabado. Perfecto. Doctor, aquí hay otra consulta bien interesante. A ver si nos puede responder. Dice esta auditora, ¿qué tratamientos de reproducción asistida es el menos invasivo? El menos invasivo son los de baja complejidad y dentro de los de baja complejidad no solamente es la inseminación en sí, sino está la relación sexual programada, lo que se conoce como coito programado. donde uno le hace un seguimiento al desarrollo de los folículos de la mujer con ecografía durante un ciclo y cuando uno considera que están los óvulos maduros se le indica los días de relaciones programadas. Perfecto. También aquí nos preguntan algo que, a ver, voy a tratar de explicar, se lo dice, ¿cuál es la probabilidad de embarazo en la primera inseminación? No, es lo mismo que el anterior. Todos los ciclos, básicamente, cada vez que una mujer menstrua y comienza un ciclo es la misma probabilidad que el ciclo anterior. Siempre es la misma. A veces aumenta un poco cuando tienen varios ciclos de tratamiento seguidos, aumenta casi un 2% a 3% hasta un 5% de acuerdo a la cantidad de ciclos de inseminaciones que hagan, pero básicamente está rondando el 20% de la gente joven en una baja complejidad. 20, 25%. Aquí me agregan a esta pregunta, ¿cuántas veces se puede intentar esto de la inseminación artificial? En realidad no hay un número exacto de cuántas veces, pero uno considera que con 3 o 4 tratamientos de baja complejidad ya es la paciente. Si no logró un embarazo, habría que pensar ya en saltar al escalón que sigue que es la alta complejidad. Claro que sí. Cuando usted habla de tratamientos de alta complejidad, ¿eso también significa tener mayores problemas en el tratamiento? Claro, la alta complejidad básicamente es para pacientes que tienen diagnósticos un poco más complejos o pacientes que han tenido una obstrucción en las trompas. es candidata de alta complejidad, pacientes de edad reproductiva avanzada, pacientes que masculinos, sobre todo que tienen poca concentración de espermatozoides, entonces requieren un tratamiento de alta complejidad, o aquellas pacientes que tienen una reserva ovárica baja. Por eso uno estudia a la pareja globalmente y ahí uno lo determina. se puede determinar, aquí hay una pregunta que dice ¿cuántos hijos se pueden tener por esto de la inseminación artificial? No, hijos siempre uno trata de buscar un solo embarazo por ciclo, por tratamiento, perdón. Uno trata de que no sean embarazos múltiples, pero uno busca o trata de lograr que sea un embarazo en un tratamiento, un embarazo individual. Claro, pero doctor, ¿hay probabilidades de tener gemelos en una inseminación? Sí, hay probabilidades, son probabilidades bastante bajas, ¿por qué? Porque está muy controlado, sinceramente se hacen ecografías muy seriadas, entonces uno eso lo controla muy bien, en una baja complejidad sobre todo tratamos de que la mujer ovule un solo óvulo o desarrolle uno o dos folículos, por eso la probabilidad de lograr un embarazo gemelar o múltiple es baja, está controlado, hay una probabilidad un poquito más aumentada que la población en general, pero está bastante controlado y eso se charla muy bien con los pacientes, es muy importante doctor Maimone la comunicación con el paciente creo que es fundamental sobre todo también con la pareja sin duda la comunicación tiene que ser de los dos lados tanto del paciente hacia el médico como del médico hacia el paciente para que no queden dudas para poder acompañar en este proceso porque es un proceso largo es difícil y genera mucha ansiedad en las parejas entonces es importante que el acompañamiento sea de los dos lados claro sería bueno recordarle doctor para la gente que no escuchó la transmisión del día domingo para las parejas las futuras mamás ¿cuándo es el momento indicado para consultar? ¿hay un tiempo determinado? el tiempo determinado básicamente es cuando tienen relaciones durante un año un año de forma continua dos a tres veces relaciones semanales y durante ese año si la pareja no logró concebir bueno es candidata a una consulta ¿sí? acercarse a la institución pedir hablar con una especialista y poder evacuar todas las dudas y comentarlo a veces hay situaciones que a veces hay que consultar antes por ejemplo mujeres mayores de 35 años antecedentes de alguna cirugía antecedentes de patologías como la endometriosis son motivos que uno que a la mujer tendría que consultar por lo menos seis meses a los seis meses ya tendría que tener una hora con el ginecólogo claro eso eso es muy importante tener toda la información sobre la mesa doctor para que si esto pueda resultar de la mejor manera a propósito de éxito aquí hay una pregunta bien interesante que nos hace un auditor dice ¿cómo? a ver si el doctor puede decir ¿cómo lograr una inseminación artificial exitosa? no no hay una no hay una receta que uno diga bueno esto es uno cumpliendo con esto logra el embarazo al 100% son probabilidades ¿algún consejos doctor? sí uno los consejos de estilo de vida claro consejos de una buena alimentación hacer deporte tratar de disminuir la carga de estrés pero y obviamente la consulta precoz con el médico y siempre obviamente sacar todas las dudas eso es fundamental y ofrecerle al médico toda la información que uno tiene porque a veces uno con la situación con los nervios con el estrés no cuenta todo lo que le está pasando sus antecedentes personales y demás entonces eso lo va a ayudar al médico a tomar la mejor decisión el mejor tratamiento ayudarlo y el médico poder ayudar a la pareja ¿no? doctor usted habló de la parte psicológica de la parte emocional es muy importante la preparación de una paciente en la parte emocional sin duda porque estos son temas que generan mucha ansiedad estrés en la pareja en el matrimonio y bueno esto hay que tratar de de calmarlo no solamente en la consulta sino requerimos el apoyo de algún profesional o algún psicólogo que nos permita o nos pueda llevar en equipo el tratamiento en sí claro que sí y para las consultas con los especialistas de la clínica Clever Salud es muy fácil hacerlo a través de su página claro se lo vamos a decir cleversalud.cl también el call center 640-1600 y también a través del número del whatsapp 569-6266-8935 ahí puede agendar también la hora con algunos de los especialistas en fertilidad en este caso conversamos con el doctor Nicolás Maimone aquí hay una auditora doctor que me pregunta algo que es muy frecuente en las personas bueno dice las mujeres generalmente recorrimos a veces o postregamos la maternidad y también podemos podemos hablar de de esto de la óvodo nación es decir se puede recorrer a esto o cuando se puede recurrir dice esta auditora a este sistema la abodernación es un recurso muy útil que ha surgido se utiliza básicamente en aquellas mujeres que su reserva ovárica básicamente esté agotada o esté muy por debajo para la edad que le corresponda ya sea por algún problema que esa reserva ovárica sea bajita por algún problema en sí de la paciente o porque haya postergado su maternidad a los límites de la edad reproductiva entonces si puede acceder es candidata a la ovodonación donde recurre a un banco de óvulos para poder llevar adelante un embarazo claro hay otra pregunta también que es bien interesante respecto a esto de congelar los óvulos doctor aquí me dice esta auditora respecto a si hay una edad determinada que puede determinar ella dice vitrificar los óvulos o mis óvulos y cuáles son sus ventajas a ver la vitrificación o la congelación de los óvulos se aconseja generalmente en aquellas mujeres que sean menores de 38 años ya ese es como básicamente un límite para tener en cuenta siempre se puede charlar de acuerdo a los estudios de la mujer es importante tener en cuenta que guardar óvulos es una alternativa para la búsqueda de embarazo a futuro pero no garantiza el embarazo eso es lo más importante tener en cuenta uno guarda óvulos guardaría intentos o chances de lograr un embarazo no garantiza que esos óvulos van a ser posiblemente fecundados o el desarrollo de un futuro bebé entonces lo que es importante aclararle eso a las personas es importante que guarden óvulos si van a postergar su maternidad pero que tengan en cuenta que el guardar óvulos no garantiza un embarazo sino guarda posibilidades o intentos de lograr el mismo ¿se entiende? perfecto doctor respecto a eso también aquí me preguntan si una mujer una dama a los 50 años puede ocupar esos óvulos que vitrificó si si guardó óvulos en su juventud los podría usar si no tiene ningún problema el útero y demás podría usarlo claro pero como usted bien lo dijo el éxito no se garantiza sin duda uno guarda el guardar óvulos como guardar semen también es lo mismo guarda posibilidades de intentos de búsqueda de embarazo no guarda no garantiza que eso vaya a lograr un embarazo futuro si bien la célula queda guardadita tal cual salió del óvulo y lo puede estar guardada en los tanques de nitrógeno durante muchos años pero no garantiza que si o si esos óvulos van a llevar adelante un embarazo perfecto bueno se nos va el tiempo doctor a ver si nos puede enviar un mensaje para aquellas personas que están teniendo dificultades para concebir que están pensando en acudir a un especialista en fertilidad ¿qué le podemos decir? bueno para todas esas personas los invitamos a que consulten en la clínica que no tengan miedo nosotros las vamos a acompañar a todas las parejas vamos a ayudarlos la idea es sacarles todas las dudas y aconsejarlo de la mejor forma no tengan miedo no tengan vergüenza son situaciones que a veces suceden y que gracias a Dios con la tecnología uno puede llegar a lograr el objetivo que es la la maternidad o la paternidad claro y decir que en la clínica Clever Salud están todos los especialistas en la materia para que vean tranquilos tal como lo dijo el doctor Nicolás Maimone bueno doctor nuevamente le vamos a agradecer la participación ahora en este programa y su amabilidad en la respuesta ha sido muy muy interesante yo creo que las auditoras y auditores han quedado muy al día en este tema que es muy importante el tema de la fertilidad en este caso conversamos acerca de los tratamientos de reproducción asistida de alta y baja complejidad y baja y baja y baja